El rol es el otro, loco. A mí nomás me queda un broche. ¿Qué no queda? ¿Y dónde que está? Ya. Altísimo. No, tú vas a parar pa' la luna que cura, no va a parar la locura. No, tú vas a quema la fuma, una funda más busca pa'l tuba. No. Muchas fundas con weed, muchas fundas con hierba. Nada más fue un par que le di esa grama tan merma. Un par de cajas con los príncipes cuando hago coro es fumar. Se acabó, ¿qué? Mentira, busca más, busca más. Este olor le va a dar a la vecina de tu mamá. Pero no hable tanta basura, baja y dale don a más. Vamos a cambiar tu forma de pensar. Después te veré con libra de paca en prensa. Voy a empezar una empresa. Pa' tú el que quiera criticar. Marihuaneros incorporados. ¿Quieres participar? Yo tengo un vuelo con destino a la luna. Me voy en una nota, no se nota. No, tú te curas. Tú te burlas porque tú también le das. Y te llevas a una altura que nadie te puede llegar. Pero vamos a buscar una onza que tengo clavada. Pa' ver a dónde es que vamos a llegar. Pa' ver a dónde es que vamos a parar. Tú va a parar para la luna. Que cura no va a parar para la locura. No, tú te curas. No, tú te curas. No, tú te curas. No, tú te curas. No hay más nada más, bro. Que capilla one more, more. One love de corazón. Somos heavy, todo. Pero si usted no es fumador, mejor salga de la habitación. De que me levanto, lo que quiero es prender. Desconéctame con la merma, hey. Aunque quieran decir que me toteye y es cierto. Me toteye y el mundo lo solté. Y me fui en una nota. A mí qué me importa. La vida es corta y se agota. Yo prendo una moña y si la doña se asoma, se me suda la polla. Esto no es cuestión de moda. Abre tu mente, vi, razona. Que el alcohol es peor, te mata con tolla. Si lo tienen como que no es droga. Que se jodan. Grupo de hipócritas que son falsos. Yo seguiré capeando, enrolando, fumando y buscándome el mazo. Tú va a parar para la luna. Que cura, no va a parar la locura. No dura, que mala fuma. Una funda, ma hay buca pa'l tuba. No tuba, para la luna. Que cura, no va a parar la locura. No dura, que mala fuma. Una funda, ma hay buca pa'l tuba. No. 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 ¡Gracias!